Saludos compañeros, si es que en Honduras es el día de la bandera, nuestra patria, nuestro futuro por una vida mejor es el lema de este mes de la independencia, septiembre que forma parte de una fecha inolvidable en la historia de cada centroamericano. Hemos estado en la inauguración de las fiestas patrias, han venido los embajadores de las diferentes repúblicas hermanas en la región y por supuesto el presidente Juan Orlando Hernández ha hecho un llamado para la unión en este momento de civismo, de fervor patriótico. Con ese respeto, con esa fraternidad, con ese deseo de servirle al país, de heredarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una Honduras en paz, próspera, celebremos estas fiestas patrias y saquemos todo el fervor patriótico que tenemos adentro para poner en alto esta patria que se llama Honduras. Artículo número uno, instituye el 1 de septiembre de cada año como día de la bandera nacional de la República de Honduras. En esta fecha, todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mismo que la ciudadanía en general, deberán rendir tributo de veneración y respeto a la bandera de la patria. Recordemos que siempre en la programación se contemplan los centros educativos de los diferentes niveles, la educación prebásica, la educación básica, culminando el 15 de septiembre con educación media. Nosotros ya tenemos un dispositivo de seguridad de 1.800 bomberos a nivel nacional, los cuales vamos a cubrir todos los desfiles, tanto de los kinders, de la escuela como de los colegios y así pues para darle seguridad y protección al pueblo hondureño. El Ministerio de Educación ha asegurado que ya casi todo está listo para el 15 de septiembre en el que se celebrarán los desfiles patrios. Por supuesto también estamos hablando de todo un conglomerado de instituciones desde el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y otras que van a trabajar y van a estar pendientes de todas las fiestas que se realicen y por supuesto de cuidar a los hondureños. Soy Edel Valladares desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias.